Recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio a la licenciada Patricia Lleberino. Ella es titular de una dependencia que tiene el nombre muy largo, ahí le va. Dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación. Y nos viene a invitar a un foro antirracismo y a una carrera. Eventos importantes sin duda alguna. Patti, bienvenida. Muchísimas gracias, siempre es un placer estar por aquí. Bienvenida, qué gusto verte. A mí también me da muchísimo gusto verles. Y pues bueno, sí tenemos actividades importantes desde la administración del ingeniero Miguel Riquelme. Y estas son dos. Primero tenemos un 5K que ya es nuestra cuarta edición. Muy contenta por el apoyo, por la confianza de la ciudadanía, por sumarse a este evento deportivo que trata de sensibilizar y concientizar de que somos una sociedad diversa y que todas las personas tenemos derecho desde todos los ámbitos a participar en la vida. Este es un 5K que se denomina Rueda, Camina, Corre o Trota que se va a llevar a cabo en la ruta recreativa en el TEC Saltillo. Vamos a tener salida y meta, luego vamos a ir hacia Chiapas y regresar sobre Canadá y otra vez a lo que es el TEC Saltillo. Incluye la medalla, el kit de recuperación y una rifa porque ya la anunció nuestro secretario de Inclusión y Desarrollo Social, el licenciado Javier Díaz, quien les manda por supuesto un saludo. Muchas gracias. Esta carrera se va a llevar a cabo el 17 de septiembre, a las 7.30 de la mañana empezamos con calentamiento y a las 8 de la mañana damos el arranque. Ahorita estamos haciendo todo lo posible porque esta carrera esté amenizada como ha estado en años pasados por gente que se ha sumado a la causa. Por lo pronto ya tenemos confirmado la participación de Family Rollers, de las chicas de Casa de la Cultura Jurídica, de las porristas de Guane. Ahorita estamos en pláticas con Pasos Firmes y pues bueno, y también con unos grupos, por ejemplo con Azalea Goy, con Desatados, estamos en pláticas que ojalá y que se pueda dar y que puedan estar por ahí un ratito en familia y que puedan estar en convivencia. Entonces ya están abiertas las inscripciones. Ya, ya estamos abiertos. Es el 17, la entrega de kits va a ser el 16, bueno, el 15 de septiembre, ahora lo vamos a hacer en viernes por esta festividad que tenemos en puerta y nuestros informes e inscripciones están abiertas en la calle de Cuauhtémoc 349 en la zona centro de esta ciudad. Oye, las rifas, ¿las rifas de qué? Mira, las rifas originalmente han sido aparatos electrónicos, electrodomésticos y demás. Hay de todo, ¿verdad? Ahorita no tengo como la listita total, pero yo creo que va a estar muy padre como años anteriores. Pues sí, por seguro que sí. Lo más importante adicional al tema es que es un evento participativo, es un evento no tiene como este tema de competencia, sino es un ambiente familiar para poder disfrutar nuestra diversidad. Y visibilizar justo eso, ¿no? Sí. La diversidad. Así es. Muy bien. Entonces... ¿Y el foro? Y el foro súper rápido. Tenemos como invitada a Florencia Lázaro, que es cineasta. Tenemos como invitado a Charly Vásquez, que es fundador de Tigres Amputados, y a Pepe Aguilar, de Racismo MX. Luego me van a preguntar, ¿es el cantante? No, les aviso que no es el cantante. No es el cantante, pero es otro gran personaje. Pero exactamente, que el nivel de Latinoamérica tiene una actividad importante en el movimiento de la visibilización justo del racismo. Bien rapidito, va a ser el 1 de septiembre a las 11 de la mañana en la Facultad de Jurisprudencia. Esta es una actividad que tenemos en coordinación con la misma facultad y con PAME México. Las inscripciones están abiertas. Cualquier duda que tengan, pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación. Oye, es un foro bastante interesante. Componentes de primer nivel y, sobre todo, muy oportunos en sus temas, ¿no? Así es. Y, pues, un espacio de reflexión para poder, otra vez, siempre es mucho el tema de concientizar, el tema de visibilizar, que a veces no tenemos como esta parte, a veces tenemos tan internalizados el tema de los racismos, del capacitismo. Y, pues, nos ayudan estos espacios educativos, académicos, para poder ver las buenas prácticas hacia la inclusión y hacia la formación y el fortalecimiento de una sociedad libre de discriminación. Y, pues, bueno, ojalá y que nos puedan acompañar. Va a tener entrega de constancias. Vamos a estar por ahí, este, si es importante la inscripción, porque, pues, de esa manera podemos asegurar un lugar idóneo donde puedan estar bien. Recuérdanos para registrarnos. En nuestra página de Facebook nos mandan un inbox o en los teléfonos 844-430-8145 y 844-430-8146. La entrada es completamente libre. Muy bien. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, a ustedes, a ustedes, la verdad, un placer estar por aquí. ¿Ahí nos vemos, eh? Sí, ojalá que nos puedan acompañar. Claro que sí, con mucho gusto.